Hola que tal amigos del Facebook, de YouTube y del Twitter compadre, un saludo a la raza que siempre está pendiente en las redes sociales de nuestra música, de nuestra carrera, de lo que andamos haciendo, de nuestras vidas también compadre, ahorita nos prestamos este momento para acumular algo compadre, acumular algo para la raza que... Algo romantiquito Que está dolida, que se le dan los sabores Que le fue un chavo por ahí que lo dejó impicado Un chavo Un chavo también, ya ves que se usa mucho ahorita compadre Es la moda Y pues complacemos también, queremos enviar muchos saludos ahí para toda la raza que está pendiente de los hijos del señor como son los camaradas, los camaradas músicos, a toda la plebada por ahí Al bebeto Al bebeto, al bebeto comparen, un saludote comparen A mi compa Tino, a toda la raza de Guasaba, a toda la plebada que anda ahí, a mi compa Paúl, a toda la raza pues, a la plebada allá de los cagos, los primos A mi primo Cristian A mi primo Cristian por allá en el DF A mi compa Miguel Martínez A Luciano Luna, compa, también un saludote A Luciano Luna, compositor ahí de la compañía también A la raza que labora, Nati Power Music, compa, también saludos A Charmin que nos batalla, a toda la raza pues, a mi compa Memo también saludos También le enviamos saludos por allá A mi compa Miguel Martínez, el DF también por allá Claro que sí A mi compa José Roberto también, a mi compa José Roberto también Y Susa mi compa, saludote Disculpa, a mi primo Sur y a mi primo Cabezón también, a toda la raza, compa A lo que, a la tarolita, ahí les enviamos un saludote Ya que la raza es muy violenta ahorita, pues nosotros estamos poniéndonos tranquilones Algo más tranquilo Algo más tranquilo Algo más tranquilo, algo para disfrutarse Algo para, para dejarle a la plenita que le pongo por ahí Que se vengan, que se vengan otra vez Ánimo Ahora le guste, papá Te enviamos Márcale, papá Yo no sé, por qué se fue Se marchó y no dijo adiós Solo sé que sucedió Y tan solo sé Que dijo amor Que sigo adorando Que siempre estaré esperando Por qué no quiero que te vayas más No te alejes de este pobre corazón Por qué no quiero que te vayas más Por qué a pesar de todo te amo, tanto amo Sin ti mi vida es una misma Porque sin ti yo ya no vivo Yo no quiero que te vayas más amor Quédate conmigo Yo no quede Yo no quede Y yo ya no quiero que te vayas más Quédate conmigo Un love El amor El amor El amor Que ilumina mi camino, y aunque ya no estás conmigo Y tan solo sé, te digo amor, que te sigo adorando Que siempre estaré esperando Porque no quiero que te vayas más, no te alejes de este pobre corazón Porque no quiero que te vayas más, porque a pesar de todo te amo tanto amor Sin ti mi vida es un abismo, porque sin ti yo ya no vivo Yo no quiero que te vayas sin amor, quédate conmigo Muchísimas, Laurita, de la raza de Morelos, compadre, muchas gracias A toda la gente que está con los hijos del señor, compadre, ánimo, echándole ganas